¿Qué pasa chicos ingenier? Bienvenidos a un nuevo, bueno una nueva serie mejor dicho para el canal Estamos en Legends of Kingdom Rush, por fin ha salido la versión final de este juego, la versión completa, la versión full, la versión entera La versión definitiva de este juegazo, bueno de la versión RPG estratégica por turnos del universo de Kingdom Rush Kingdom Rush es una de esas series, o uno de esos juegos, una de esas sagas, ¿vale? Más queridas en este canal ¿De acuerdo? Subí el Kingdom Rush 1, el Frontiers, el Origins, el Vengeance, los he subido todos en la máxima dificultad Lo disfruté como un enano, lo disfruté tanto, pero tanto, 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 a la gente le gustó muchísimo Y nada, tenía que traer por supuesto Legends of Kingdom Rush, me escribió la Community Manager de Ironhide Studios Que son los desarrolladores del juego, y me enviaron unas cuantas case que voy a sortear, ¿vale? Las sortearé en directo, posiblemente en mi próximo directo, que estaréis viendo este vídeo hoy sábado 16 Puede que el próximo directo sea el domingo 17, ¿de acuerdo? Por la tarde, rollo 7 de la tarde, 8 de la noche En Españita, por si queréis calcular, ¿vale? Los voy a sortear en directo, posiblemente juegue un poquito allí Grabaré algún episodio en directo con vosotros, por lo cual, si os interesaría tener una clave de este juegardo Déjate un buen like, ¿vale? Sortearé, quizás sortee también algunas por YouTube, de alguna forma, ¿vale? Igual subo un vídeo de sorteo en el que tenéis que darle un like, algún comentario, algo así Y otras en directo, tengo cuatro claves para sortear, cuatro Así que nada, ya sabéis, en directo, mañana domingo y posiblemente en YouTube Igual subo un vídeo hoy o mañana también, avisándolo, ¿vale? Para que dejéis un like, un comentario y tal, y elegiré un ganador y se la daré Vale, tengo cuatro, sortearé dos en YouTube y dos en Twitch, posiblemente O quizás pongo algún tuit también, que tengáis que retuitear Además, si tenéis Twitter o Instagram, seguidme en mis redes sociales Quizás también algún sorteo por ahí, ¿vale? Es una saga muy querida, puede que a algunas personas les guste Y, bueno, sea una forma también de conseguir interacciones gratuitas, ¿vale? Así que nada, vamos a jugar, ¿vale? Voy a echar un buen rato, voy a echar un buen rato, ¿vale? ¡Ay! Datos guardados, o sea, ya no tengo que hacer el tutorial de nuevo, ¿no? Podemos continuar donde lo dejamos Pues eso es absolutamente maravilloso Habíamos hecho el tutorial en el que habíamos escapado de la cárcel, algo así Y tengo que continuar, ¿no? Bien, eh, me han dado el logro, el gran escape de Geralt Y la leyenda comienza ¿Sabéis de qué juego tengo muchas ganas también? Del Jungyard Jungyard se llamaba, que es el nuevo Kingdom Rush de Ironhide No sé cuánto saldrá Dios mío, cuántos logros, ¿no? Qué barbaridad Campeones tenemos tres Uh, podemos ir reclutando más campeones, ¿no? Subiéndolos de nivel A nivel uno A nivel... A nivel uno, a nivel dos Ay, perdón Qué guapo, tío ¿Y estos? ¿Cómo los desbloqueo? Alcánzate contra el jefe de la montaña Vale Los miembros de tu equipo comienzan cada aventura en el nivel uno A medida que avanzan en la aventura Suben de nivel usando armes de experiencia Lo teníamos durante cada... Vale, cada intento Eh... Usa esto para promover tus unidades Ok Moloch ¿Os acordáis de Moloch? Uno de los bosses del Kingdom Rush Creo que el boss final del Kingdom Rush Vale, aquí El gran escape de Geralt Pero esto ya lo hicimos, ¿no? ¿Por qué marcas aquí la flecha? Geralt Encarcelado Se da cuenta de que los guardias de la prisión marchan nerviosos hacia una reunión urgente No tiene idea de lo que podría estar sucediendo en el mundo exterior Pero podría ser esta oportunidad para volver a ser libre Pero esto ya lo hice, ¿no? El gran escape de Geralt Comienza tu... A ver, ayuda a Geralt a escapar de la ciudadela de Linidea, claro A ver si lo voy a comenzar, ¿qué pasa? Si tengo ya todo hecho, salgo No pasa nada, ¿vale? Esto ya está hecho todo ¿Verdad? No tengo que volver a hacerlo Además, solo tengo a Geralt No tengo a los otros personajes Sí, esto es repetirlo, ¿no? Vale, esto es repetirlo todo Sí, este es el tutorial Vale, perfecto, no pasa nada Así que salía con la flechita en plan de Eh, tienes que hacer esto, ¿sabes? Ok El dominio de Krumtak Luego de la venganza de Bethnan Los bosques se volvieron más verdes Pero no del lindo verde de los árboles Liderados por el terrible Krumtak Los orcos se han asentado en la zona Y comenzaron a invadir los asentamientos cercanos Es hora de acabar con el dominio de Krumtak Dificultad... Voy a jugar en normal, ¿vale? No voy a jugar en casual, casual Es pa-pucis Tío, a mí es que Kingdom Rush Me transmite unas sensaciones tan bonitas Me encanta, tío, esta saga En la fortaleza de los orcos Se está formando una tormenta Como ninguna otra El ejército oscuro Marcha para otro lado La pradera de los orcos ¿Cómo? La pradera de los orcos Tomarán Los explorarán es decir Que aventureros venir ¿Aventureros? ¿La poderosa horda de orcos Le teme a los aventureros? Vayan y tomen la pradera De una vez por todas Sí, jefe Y ahora Fuera de mi vista Tengo marcha según lo planeado No nos olvidaremos Del rol que ustedes tuvieron El ataque al trono de Krum Las praderas han sido invadidas Por orcos sanguinarios Liderados por su temible líder Krumtak Reistorm De nosotros depende cargar Contra el trono del chamán Y poner fin a la invasión orca Vale Este está promovido, ¿verdad? Porque tiene la estrellita Yo lo subí de nivel Si no me equivoco Vale No puedo promover a ninguno Porque no tengo orbes Ok Podemos elegir caminos Esto es un poquito Los Slade Spire ¿De acuerdo? La progresión del mapa Puedes elegir cualquier ruta ¿Vale? Y hay como eventos Y cosillas ¿Vale? Lo que no recuerdo Que era cada cosa Hacer Hay easter eggs Ayuda al héroe intergaláctico Varado en el bosque Si que hay easter eggs ¡Hostias! ¿Qué es eso? La abeja voladora Igual eso es una... Encuentrar la abeja Con superpoderes en el bosque Logro desbloqueado Me están dando logros Estos son logros La abeja voladora Es un guiñito al Worms ¿Os acordáis? Había un objeto Que era la abeja voladora Que la guiabas Y luego pum Reventaba ¿Hay algo más? Un bambi por aquí Un pescador Gente Me vais a acompañar En esta aventura De Kingdom Rush La voy a subir aquí Esta serie ¿Vale? Voy a subirla aquí En el canal principal En el canal secundario Subiré otros juegos Y aprovecho y os recuerdo Hay un canal secundario De series completas Lo tendréis en la descripción En el que estoy subiendo Not Tonight Above Snakes Ya lo terminé Bueno Era la demo ¿Qué más estoy subiendo? Estoy subiendo Death Door Y creo que no tengo Ninguna de otra abierta Terminamos El Elde Souls Terminamos Silt O sea que En la descripción Tenéis el canal secundario En el que cada día Subo un vídeo De una serie completa ¿Vale? Y subiré pues Algún otro indie Que esté subiendo Este canal también Arriba o abajo Aquí hay un totem No sé qué es el totem Aquí Supongo que igual Esto es para descansar Quizás No sé si ir por abajo O por arriba Tío Quiero ir para arriba Porque quiero ver Que es el totem ¿Vale? Me encanta este juego Bueno, me encanta esta saca Coño ¡Chivito! La fiesta se acabó Por otros verdes Vale ¿Qué era este? Qué grande, coño Vale Eh... No ¿Puedo mover el mapa? No ¿Aquí? ¿Qué es la Q? ¿Qué era esto? Ah, esto es para ver Las unidades Y ver demás Y ver... Etcétera, etcétera ¿No? ¿Cómo cancelo el movimiento? Vale Le doy crío otra vez Quiero mover un poco Ah, vale Es que no puedo mover más Coño, claro Es que... Un momento Tengo que... Es que Cuando intento mover a la derecha Se me va el ratón A la otra pantalla, tío Ah, vale Puedo dejar el pulso ahí y mover Fantástico Vale Pues... ¿No puedo ver el movimiento De los enemigos? Igual lo que yo simplemente Es esperar, ¿no? Vale Va a atacar este Y va a mover este ¿Cómo pasa la turno? Vale ¿Qué hacía los hechizos? ¿A qué? Ray Orcano Lance un Ray Orcano Que inflige una cantidad de daños Basada en la distancia del objetivo Aplica retroceso Objetivos debilitados Daño máximo 4 Alcance 3 Cuanto mayor sea el alcance Mayor será el daño Vale Entonces, ¿está en rango máximo? ¿Y esto? Lanza varios misiles mágicos Que impactan al enemigo objetivo Con la posibilidad de que dispersen Hacia los enemigos adyacentes 1 a 2 Ok La cantidad de misiles aumenta Según el nivel del lanzador Ok Me falta un botón Para no O sea, para cancelar la acción Pero bueno Watch and learn Watch and learn Flecha envenenada Dispone una flecha venenosa Que daña el objetivo Y aplica envenenado Aplica enraizado Objetivos debilitados Daño 4 Descende envenenado Ok Vale, lo que estoy pensando Es en romper esta dinamita ¿Se puede romper esta dinamita? Bueno, voy a meter un flechazo a este Ya está, ¿no? Y... Voy a moverlo Aquí 3 de armadura Recordad que los personajes tienen Bueno, los personajes No todos Tienen una barra blanca Que es la armadura Que se regenera cada turno Y luego tienen la barra verde Que es la vida Vale, la salud Por ejemplo Casi al 2 Protege a un aliado Con un escudo Que rechaza al 100% Del siguiente año recibido El daño rebota Y vuelve a impactar Sobre el atacante Vale Y... Ataca al enemigo Con un movimiento de spade Y inflige daño Restablece vida Si el objetivo Se ha debilitado ¿Qué coño era debilitado, tío? Vale Le quito toda la armadura ya Distancia máxima, ¿eh? No necesito envenenada Vale, se muere ya Me he quitado vida, ¿eh? Bastante, además Uf, cuidado You wanna live forever Tiene armadura, tío Eh... ¿Podría moverme Y le doy a S? Sí Está muerto Distancia máxima Puto one shot El problema es que... Bueno, le puedo matar con él, ¿verdad? Vale, recuperas energía Te muevo aquí Ah, no llega A ver, probar esto Knowledge is power Knowledge is power Sí que puedo dar el barril Le han quitado mucha vida a él, tío Me han quitado mucha vida 20, 350 Perfecto, gracias Vale, ¿qué es el totem este? Ah, con esto les puedo curar Es verdad Ah, esto es un evento La danza de los orcos Los escondemos apresuradamente Entre los arbustos Al ver una gran banda de orcos Bailando en un claro del bosque Al frente del ritual de la danza Un chamán lee cánticos En tablillas de madera Roba unas tablillas Analiza el ritual Intenta comprender los cánticos O márchate Vale, ¿cómo sabía Qué personaje era mejor Para hacer los rolls? Robar una, analizar Robar una ¿Lo he conseguido? Nos escabullimos detrás del chamán Y agarramos una de las tablillas Las palabras estaban escritas en orco Y en algún video más extraño Con grabados de un ojo Al leerlo en voz alta Descubrimos que escondía Un ritual de batalla Mira, experiencia Esto no sé qué es La carilla Uh, ¿puedo promover a alguien, eh? ¿Qué es la carita esta? Energizado Más una velocidad Iniciativa mejorada Moverse durante un turno No limita el uso De las acciones completadas Completas, perdón Ay, qué guay Vale, pues creo que voy a subir Al mago, más bien A ver, desbloquearía esto Lanza gélida Ejecute una lanza helada Que daño y aplica Congelar al enemigo Que se atraviesa en su trayectoria Los aliados impactados Por la lanza gélida No reciben daño Lo de congelar Está muy bien, eh Y esto es Invoca un lobo aliado Eso es muy bueno, eh Lo de invocar Don't stop me now Lo de invocar Está muy, pero que muy bien Yo creo, eh Vale, ¿cómo puedo curar a este tío? Creo que con esto, ¿verdad? Rezabres uno de vida A todo el equipo Cada vez que entra En un nuevo nodo Vamos a ir aquí Equipo deteriorado Nos damos cuenta De que nuestro equipo Está en malas condiciones Y necesita reparación urgente No puedo Decidimos olvidarnos De que nuestro equipo Estaba en mal estado Y simplemente seguimos adelante Menos uno de este equipo ¿Cómo? ¿Me ha quitado una armadura? Me pedía como un dado Ah, pero que ni siquiera Era el evento Era a medio camino El campamento abandonado Encontramos un campamento De soldados Que parece haber sido Abandonado recientemente Por el aspecto del lugar Podría haber algunos objetos De valor esparcidos Por la zona Búscalos La búsqueda de zonas Hizo perder varias horas Al final estamos exhaustos Y no encontramos nada Excepto algunas pulgas Joder, qué putada, tío Ah, encima recibe daño ¿Esto qué es, por cierto? Durante nuestro viaje Nos tomamos con un campista Encontramos una anciana Que usaba su magia Para transformar una roca En un banco Para sentarse Oh, hola, mis tesoros Estaba a punto de tomar la siesta Pero me alegro de que hayan venido Estoy un poco aburrida Mira que se una Ah, que se una a ustedes La hechicera se puso de pie Y chasqueó los dedos Tras lo cual el banco Volvió a tomar la forma De una roca muy corriente Está bien, queridos míos ¿Me hechicera? ¿Me hechicería suya? ¡Hechicera! Obtiene alcance extra Si la hechicera No se ha movido Durante su turno No hace todos los Enfermentos en recarga Si el personaje termina su turno Sin haber usado ninguna habilidad ¿Eso qué son? ¿Como habilidades pasivas? Exposición maldita Le danse un rollo mágico Que daña y aplica Maldecido a su objetivo Lo que aumenta El daño recibido De todos los ataques De todos los ataques O sea Al maldecirle Aumenta el daño recibido Ok Épico ¿Qué es eso? Duplica la duración De la maldición En unidades Con estado aturdido ¿Y esto qué es? Elimina agotado ¿Qué es el estado este? Más o menos Más o menos Una velocidad de iniciativa Perdón A pelear Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta los eventos ¿Cómo influyen En los personajes Su tiempo? Termino Vale Aquí la mayor amenaza Son los arqueros ¿Vale? Porque las plantas Te ayudan a luchar Eso está bastante guapo Está a dos casillas De distancia ¿Verdad? Bueno Puedo invocar aquí Un colega Bien Y me puedo mover Un poco Puedo moverme Una casilla Adyacente Nunca ¿Vale? Nunca Porque me ataca La planta Vale Con el perrete Cuatro Voy a tirar El perrete Tres Y tiene Algo aquí ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Ah Creo que es invocado Durante tres turnos Puede ser Una vez por ronda Realizo contraataques Frente ataques Cuerpo a cuerpo 30% de probabilidad De esquivar ataques Cuerpo a cuerpo Vale Muerto de un objetivo Para infligir daño Dos a cuatro Eh Puede que lo mejor Sea Esperar Igual lo mejor Es esperar ¿Cuál es el siguiente Que va a atacar? Ese Pero también puede ser Que el arquero Se mueva Y me mate al perro ¿Sabes? Voy a atacar Coño Forever Menos uno Menos uno El movimiento Qué asco La maldición putrefacta Y la explosión maldita Hace que la unidad enemiga Se adhiera al suelo Aplicándole los estados Enraizado y envenenado Eso está brutal ¿No? Rango Bueno No tengo nada De rango Tío Creo que tanquea El perro ¿No? No puedo atacar Nada Tío Ah mira Nice Flechazo de veneno Quita un montón Veneno dentro de tres minutos Tres turnos Tres minutos Vale Ahí está bien Smite The unholy Smite The unholy Es que no sé Qué rango tiene ese tío Loco Bueno Ponte ahí delante Tres Vale Ahora puedo atacarle Porque ha ganado dos de rango Al no moverse ¿Sabes? Le metemos envenenamiento A la explosión Le meten la explosión Yo creo ¿No? Quiero librarme de este tío Dos El daño mágico Atraviesa armadura ¿Verdad? ¿No tú vas a sacar? What's I'm gonna learn Si le disparo con la flecha No va a servir de mucho Porque tiene armadura Vale Ahí Para atrás Así que si me pongo aquí delante Me va a atacar este Y me va a atacar este Voy a retroceder ¿Vale? Podría enraizar a este Para que no se mueva Ok Vale Hocus Hocus Es que no puedo moverme Tío Si me muevo aquí Me pega la planta Qué mierda No puedo hacer nada Con el mago Le puedo tener fecha de veneno A este arquero Tío Buena Smite The Unholy Smite The Unholy Ah Pero el enraizamiento Solo dura un turno Putada Tío Toma Bueno Uno de vida Es todo lo que voy a perder En este combate Creo ¿Puedo tirar magia aquí? Vale Yo creo que le mato ¿No? ¿Cuánto quita esto? 4 a 6 Le mato Pasamos turno Y tú te vas a casa ¿No? Hemos perdido Uno de vida En este combate Nada más Perfecto Tío Muy pero que muy Muy bien Una bendita ¿Qué es la bendita? Cura una herida Paralizante Vale Tengo para subir De nivel Otra vez ¿Y por qué no voy a subir A este? Necesita dos Vale Podría subir al mago Podría subir a la abuela La abuela está rota ¿No? Exoexplosión Lanza un hechizo Que drena la armadura Del objetivo Si el hechizo Reduce la armadura A cero La armadura destruida Pasa a manos De la hechicera Los hechizos Con confinamiento Tienen 20% De la probabilidad De recargar Su experimento Luego de ser lanzados No sé todos Los experimentos De recargar Si el personaje Termina su turno Sin usar A ver Vale El héroe se puede mover Luego de realizar Una acción simple Siempre que no se hayan movido Este turno Obtiene daño extra Hasta el siguiente turno Si el personaje Termina su turno Sin haber usado Ninguna habilidad No había leído No había leído los atributos Gera le mete un aura Que reduce el daño físico Recibido por los aliados Que se encuentran Al lado suyo Obtiene armadura extra Daño Duración del fuego Dos turnos Daño épico Más dos Inflige daño adicional Objetivos inmovilizados O sea Si lo combino Con el enraizamiento Ah no Esto es enraizado Y envenenado Pero es lo mismo ¿No? Enraizar No es inmovilizar Evento Aquí arriba ¿No? Vale Lluvia torrencial De repente Se desata una tormenta Y una fuerte lluvia Comienza a caer Sobre nosotros Avanzar en estas condiciones Sería una pesadilla Para un refugio Bien Después de un reto Bajo la lluvia Encontramos un lugar Deciente para esperar A que pasara el aguacero Uh experiencia Nice Que poquito ¿No? Vale Llegamos Los rápidos Impetuosos Nos encontramos Frente a unos rápidos Que son demasiado fuertes Como para cruzarlos Sin ayuda En la orilla Junto a unas rocas Hay un enorme tronco De árbol Vale Empujarlo Ata a todo el equipo Al tronco Gastar la cuerda Atamos un extremo De una cuerda Al tronco Y uno a uno Nos atamos a la cintura Del otro extremo De la cuerda Como un cinturón De seguridad Para luchar contra la corriente Y llegar al otro lado De manera segura Un viaje de mil millas Esprueba cinco nodos De la aventura del bosque Vale Vamos a aliviar al mago Ahora ¿No? Vale Al subirles de nivel Se curan enteros Hay que tener eso en cuenta Igual tienes un personaje A punto de morir Le subes de nivel Si puedes Y lo curas entero Tío Odio los insectos Las arañas son arácnidos Odio los arácnidos Entonces Y ahora saben a todos Vale ¿Atacan a distancia Las arañas? Dime que no Estaría bien Que no atacasen a distancia Tío Cuando mueres Deja un charco Ataca el objetivo Para infligir daño A aplicar envenenado Lance un chorro veneno Desde lejos Su puta madre Vale Vale ¿Qué enfriamiento tiene esto? ¿Qué enfriamiento tiene esto? Tres Esto quita seis Puedo guanchotear a la arañica A tu puta casa Smite Me caliento Mueve coño Toma Paso un turno Y ganó Ganó rango ¿No? Toma Porque no ha recibido Le ha como Le ha como bloqueado El ataque ¿No? Ah Se lo ha esquivado Grande coño Ah No ha muerto Se ha quedado Danada Tío Se ha quedado Danada Tío Vale Flechita de veneno No Mueve aquí Lo que pega El arquero Pega mucho Venga ya La maga está rota Tiene un alcance Contraataque ¿Qué problema ya tenías? Realiza contraataques Frente a cuerpo Ataques cuerpo a cuerpo ¿Por qué no lo ha hecho? ¡Pum! No he sufrido nada de daño Perfecto tío Qué juegazo tío Qué juegazo Lo estoy disfrutando muchísimo 500 experiencias Uy casi eh Eso es un perrete ¿No? Por esto si veis algún Easter egg o algo Ya hice todo esto No pasa nada Lo hago otra vez Eh Aquí hay un vendedor Esto es una tienda tío Esto es un élite Bueno Igual es un élite Igual es un élite Igual no Va Ningún evento de por medio Esto es un combate Ese perrete es nuevo eh Varios perretes Guaca Este lugar apesta No por mucho tiempo Tiene poca vida Cuatro Estos tienen un montón de vida Este tiene muchísima vida Vale Tú Por supuesto Vas a invocar esto Sí Invocalo Tengo que enraizar A alguno de esos eh ¿Cuánto quita esto? Dos a tres No mato ninguno tío Cuidadito eh No llega a congelar a ese A ver Puedo tirar aquí Una Estaría muy bien Que caigan dos aquí Y uno aquí ¿Cuántos misiles son? Tres Pero no va a ocurrir ¿verdad? Que tire un misil aquí Y caiga uno aquí Probamos Ay Bueno Así le he quitado Un montón de vida Lo que pego tío Dos Esquivado Contraataque Y lo ha dolleado El hijo de puta Le ha hecho contraataque Y lo ha dolleado Vale Flecha de veneno aquí eh Que este parrete gigante Hay que irlo parando Voy a moverme aquí Y voy a morder a este Perfecto Uff Vaya mordisco Bueno lo que puedes hacer Es enraizarle Enraizarle y ganamos tiempo ¿No? En vez de sangrado tío Eso es sangrado ¿No? ¿Cuánto quita esto? Seis Vale Podemos cargarnos a este ¡Épico! Ah claro Le ha hecho daño extra Porque estaba Debilitado Tenía el veneno O sea El veneno se considera Debilitación Móvete aquí Daño adicional Contra objetivos inmovilizados O sea Inmovilización Más flecha Y le quito un cristo ¿Eh? Vale Una explosión aquí Solo hemos perdido Tres de vida En el capitán Bueno el Geralt ¿Cómo se llame? Lo hemos hecho Perfect Subimos de nivel O sea Debería subir de nivel A la vieja ¿No? Está rota tío Te digo que Este Este chizo No me gusta mucho Drena 4 De armadura Es que ¿Para qué quiero Drenarle la armadura tío? Si no le van a atacar nunca A ella Tiene mucho rango Esto es mejor Porque esto penetra Armadura El daño mágico Penetra armadura ¿No? No sé si promoverla A ella ¿Eh? La hechicera Usa su magia Para debilitar a sus enemigos Y lanzar poderosos hechizos Capaces de controlar Los elementos No sé si promoverla No sé si promoverla A ella Bueno Sí Voy a promoverla Tío Habrá un evento De por medio En las puertas Me han rodeado Es una emboscada No te preocupes You wanna live forever Eh A ver que moverse para allá ¿No? De alguna manera Realmente ¿Qué vida tienen? Debería moverme Con él Para acá ¿Cuánto quitas? Dos a tres No le va a matar No llega Bueno Puedes llegar ¿No? Si te pones un poco más aquí Igual que tú ¿Puedes llegar a él? Sí Listo Prioridad cargarme A los arqueros Que son los que atacan A distancia ¿Sabes? Los tontitos estos Les reventamos Ahora me le ¿Esto qué hacía? Ataca al enemigo Con la diria De los dioses Si está inmovilizado Le hago más daño Daño seis Duración del fuego Vale ¿Cuánta vida tienen esto? ¿Tienen tres Quiero probar ese chilano Es que los guanchoteo Les hago polvo Les hago polvo Quiero probar la flecha de hielo Ah, no llego Bueno, mira Hacemos así Toma Fácil Esto es experiencia gratis Hay que priorizar arqueros Si priorizas a los goblins Los arqueros te revientan Bien Tenemos un puntito de eso De nivel más Aquí hay una tienda también Pero bueno Aquí hay una tienda adelante también ¿Esto es un combate de elite? ¡Hostia! ¡Vaya bicharracos! ¡Let's do this! ¡Hombre! A estos puedo chupar La armadura, ¿no? Vale Hagamos una cosa Ay, perdón El gordete no tiene armadura Este gigantón de aquí Este sí Este tiene armadura Mucha además Y mucha vida Este también tiene armadura Le puedo tirar una explosión Y le aplico maldición Y con la maldición Le puedo meter un flechazo Que lo... Se muere Ahora con el veneno muere ¡Forever! Lo que me gustaría saber Es el movimiento De los enemigos ¿Sabes? ¿Cuánto se desplaza? Vale O sea, dos es uno y dos O sea, si me pongo aquí Me llega a dar, ¿no? El arquero Hay que acabar con él Uno Hocus Hocus Podemos tirar una flecha de hielo No Por favor, cancela Que no quiero utilizar... Es que no sé Tiene que haber un botón Para cancelar la acción ¿Sabes? Vale Quiero... Quiero tirar esto Uno Ese es lento, ¿no? ¡Qué hijo de puta! Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba ¿Eh? Que poco quita, tío ¡Vale! ¡Epic! Joder, qué débil El arbolito, tío Puedo matar a... No llego Ah, bueno, espérate Muy buena esa Sigue congelado Bueno, ya no Me mato Vale Uf, ¿cuánto pegan estos bichos? Pega seis Y este, cinco A ver, flechita de veneno Voy a guardarla para este Nice, perfecto, tío Voy a atacarle Ah, no puedo Solo puedo hacer O sea, moverme O atacar, ¿no? Bueno Toma cinco ¿Le tiro otra flecha de estas? Cogela Enraízalo Es que hay que jugar con el CC, tío Y una flechita de veneno ¡Epic! ¿Qué hace Epic, tu flecha? Aplica enraizado a objetivos debilitados Vale Está enraizado durante un turno Y ha envenenado tres turnos Vale Ataque tocho a este No he hecho literalmente nada Toca alejarme, tío Vale Vale, está enraizada Pero igual no puede moverse Dios Qué hostia me ha dado, tío Vale Este muere ya, ¿no? Vete para atrás O sea, retirada táctica, tío Va a atacarme al mago, ¿no? ¿Cuánto se va a mover este? Es que igual debo moverme yo Vale Voy a robar la armadura ¡Epic! ¡Ah, y puedo volver a atacar! ¿Por qué la vieja puede hacer dos ataques? ¿Alcance extra? ¿Por qué tiene dos acciones la vieja? Vale Vale, está muerto ya Ha estado duro este combate, ¿eh? Voy a ganar un montón de experiencia aquí, fijo Dos ¿Qué era esto? Elimina agotado Vale, tengo para subir de nivel Voy a subir a Geralt Espérate Avancemos hasta aquí Que puede haber un evento Ahí está Mientras caminamos por el bosque Encontramos un tronco de árbol Caído Repleto de coloridos hongos Vale Perfecto Los hongos resultaron ser comestibles Guardamos algunos para comerlos más adelante Hostia, cuanta experiencia, ¿no? Vale Elimina agotado Ah, vale Poción curativa Restablece 3 de vida al personaje que lo recibe No cura heridas Elimina tal Poción vigorizante Restablece la salud total de un personaje De un personaje Elimina agotado y cura las heridas Cura heridas Ah, pero no No quiero nada, ¿no? No quiero nada Te voy a promover Geralt consume HP para curar a un aliado Y eliminarle los efectos de debilitado Gasto de HP 2 y cura 5 Ah, tiene alcance Uh Y gana un montón de vida y daño y todo Vale Pues esto es el boss, ¿no? El trono de Krum Tak Luego de adentrarnos en lo profundo Las tierras de Krum Arribamos 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 a su tim Por favor, Herier ¿Quieres saber leer? Luego de adentrarnos en lo profundo Las tierras de Krum Arribamos A su temido trono Lo que me ha gustado leer eso, coño Avanzamos a toda marcha Y entramos al fin En su ensangrentada arena El momento de la Odea Está cada vez más cerca Creo que he visto un easter egg Luego, luego os lo enseño Creo que he visto un easter egg Los aventureros están llegando No han logrado detener a mis enemigos Esto merece un castigo ¡Espera! Volvemos y capturamos Demasiado tarde ¡Rayo! Es un chamán ¡Qué guapo, ¿no? Me alegra que hayan llegado hasta aquí Pero ¡No pasarán! Bájate a enfrentarte a nosotros ¿Y privarle a mi clan del espectáculo? ¡Hostia! Voy a tener que matar a todos estos Y al otro tirándome rayos El clan quiere sangre Y Krum Tak le da sangre al clan Vengan a por ella Se ve que voy a tener que lidiar con todo Mientras el tío este tira rayos, ¿no? Vale, a ver Eh... Señorita ¿Qué puede hacer usted? Tiene armadura Dos a cuatro Si le pego cuatro, le mato, ¿eh? ¡Bien! Suerte, tío Mueve uno No llega Este sí Pero me gustaría moverme uno Y tirar esto aquí Vale, vale, vale Tengo que moverles Joder, le quito tres Toma, Doge Toma, contraataque Vale, eh... Hay que enraizar a uno Se supone que puedo disparar Y moverme, ¿verdad? Ok Tengo que mover al mago, tío Un poco la quita Un poco la quita Me alejo Hostia, qué cagada, tío Qué mal lo he hecho Acabo de ser lo fatal No llega al ataque Se me muere Mmm... Qué mal lo he hecho, tío Qué mal lo he hecho, tío Lo he movido muy mal Tenía que moverlo aquí Y matará a esta distancia Se me muere este, tío O lo dije Lo hice fatal Toma, Dogeado, ¿no? El PRT se lo está marcando Vale, a la vieja hay que moverla Es que no veo el área del... Del rayo, tío ¿Cuál es el área del rayo? Aquí Tengo que mover a la vieja, ¿no? Este también hay que moverle Ahí no muere Va a caerme el rayo encima Pero me da igual Vaya hostia, le he dado, ¿no? Joder Joder No para atacarme a este tío Vale, maldición Tío, un mal movimiento y he perdido al brujo Ojo, qué rabia ¡Basta! Es momento de convocar A mis verdaderos aliados Ah, que vienen más ¡Electrizante, eh! Y ahora yo tendré Mi propia diversión ¡Qué guapo, tío! Lo que te digo una cosa Te la ha de difícil este juego, eh Vale Tengo que moverle a él también, ¿verdad? ¿Cuánto quita esto? 4 a 6 Tiene 4 de vida Vale ¡Se le cayó la cabeza! ¿Cuánto se mueve él? Se mueve 1 Se mueve muy poco Vale, puedo curar un aliado realmente ¿Este tío qué hace? Alcance 3 Voy a curarle a él, ¿vale? Que no sé si este le va a pegar a él No, me pega a mí Va a caer aquí Y te cae a ti también Ah, se va moviendo el sitio ¡Qué guapo! No quería mover a la vieja Pero ya no... A mí no me va a caer nada, ¿no? Pues puedo meterle una flecha de venenito O invocar a otro perro Creo que otro perro va a estar guapo, ¿eh? Bueno, realmente con el perro puedo ir a por este tío ¡Pum! 4 de más One shot Voy a... Bloqueo No creo que ataque, ¿no? Voy a probar Creo que lo único que hace es tirar rayos Cada vez tira más rayos, ¿no? Abominación 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 Yo te elijo ¡Rosa el ghoul! Vale, hay que mover a la vieja, tío ¿Esto servirá de algo? No, voy a meterle esto ¿Cuánta vieja tiene? Mucha Demasiada ¿Y cuánto mueve? Dos Cuando llega uno se sacrifica y explota Por lo cual no puedo pegar la melee, ¿eh? A la abominación Ahí, ahí, ahí Ponte en el rayo Eso es ¡Rayo! Toma Tonto Vale, cerca La vieja sigue sin rango, ¿no? ¿Rango? No llega a pegarle a nadie Tú sí Toma Ah, tiene que haberlo Vale Uf, me da tiempo a moverlo Qué susto, coño ¿No llega a pegarle? Ay, no llega a pegarle, coño De la puta madre Y se pira Toma El 2-10 Ahí le cae el rayo Se muere Ah, y al explotar mata al otro, ¿eh? Creo que al explotar va a matar a la bomba Coño, ¿no moriría? Visionarios, abren los ojos Hay que matarle ya Parece que diga eso, ¿no? Razal Ghul Vale, movemos a la vieja Le queda uno de vida He perdido el mago porque soy imbécil Pero si no, lo hubiera hecho perfecto El reinado del terror de Krumtak Ha acabado Es hora de continuar con nuestra aventura Nuestra aventura Recién comienza Qué juegazo, tío Me han dado tres logros El enemigo de mi enemigo Alcanzado por un rayo Pesadilla de orcos Victoria ¿Qué me han dado? La redención de Lightseeker Me han dado también Ah, que suben de nivel Cuando completas Derrotas a Krumtak Raid Storm Vale Completa el dominio de Krumtak En dificultad normal Llega a la arena de Krumtak Completa una aventura Con Geralt Vale, ¿qué me han dado, tío? ¿Qué es eso? He subido el dos He subido el dos Al uno Estos no han subido de nivel, ¿no? No han llegado a subir Por nueve, por nueve Por nueve y por cinco ¿Qué es todo eso? Me han dado una corona Completar la aventura Al ganar la última batalla de jefe Cantidad total de orbes De experiencia recolectados Cantidad total de encuentros De combates sobrevividos Durante la aventura Siete Cantidad total de encuentros De combates sin recibir daño De vida Dos Cantidad total de enemigos Derrotados durante encuentros Cuarenta y tres Cantidad total de estados épicos Alcanzados durante la aventura Cantidad total de eventos Desafío completados Con una tirada de a dos Exitosa Y coronas recolectadas Ahora voy a mirar Qué es eso, ¿vale? Esos tributos que me han dado Qué juego, tío Qué juegaso Qué guapo está, ¿eh? Hace bloquear una aventura Invierno de nube endaval Nomo de juego Arena Un compañero Mujer caballero Qué juegaso, coño Logros Llega la arena de Kruntak Cinco nos de aventura del bosque Derrota Kruntak Raidstorm El dominio Kruntak En dificultad normal Completo una aventura Con Geralt Encuentro a la beja Con superpoderes en el bosque Ayuda al héroe Interactico Parado en el bosque Por cierto Me pareció ver Un momento A ver, ¿qué es lo que me han dado? ¡Ah! Que desbloqueamos una habilidad nueva O sea Puedes elegir una de estas dos, ¿no? Ataca en arco Con lo que inflige daño El objetivo principal Y a dos enemigos adyacentes Aplicar retroceso A todos los enemigos impactados Pega cuatro Y a los que están a los lados Dos Y aquí Invocar bustos espinosos A un hex Seleccionado Vale, a un hexágono seleccionado Y a dos hexágonos adyacentes adicionales Las unidades que los pisan Obtienen el estado enraizado Tengo esto también Rebote Dispare una flecha de rebota Ah, creo que nunca utilicé esto Soy imbécil Vale Ah, la hechicera no la teníamos O sea Defiende Ah, vale La obtuvimos en el mapa De forma temporal, ¿no? Pero ahora tenemos a la mujer caballero Ah, y tenemos a Arra también Cuando desbloqueamos a Arra Mujer caballero Claro, los personajes Al acabar la aventura Vuelven al A la promoción cero ¿Sabes? ¿Ves? Ocho y cuatro No tiene doce y tal Pero sí que va subiendo de nivel Lo que al subir de nivel Parece que no ganan atributos nuevos Pero bueno No importa Vale, creo que me dejé Esto que es, por cierto Experimenta una acción instantánea Con un equipo aleatorio Y ponga a prueba tus habilidades en la arena Vale, desafío 10 Compita con un desafío nuevo todos los días Qué guapo, ¿no? Creo que me he dejado un easter egg Creo Lo vi cuando entramos en el boss Estaba aquí, tío Estaba por aquí Había como una alcantarilla moviéndose Pero igual no Claro, igual no aparece Hasta que llegas otra vez aquí Ah, qué fail, tío Bueno Eh, capitulazo, ¿no? Una hora, tío Me lo he pasado muy bien El siguiente es este, gente ¿Deseas comenzar una aventura nueva? Perderás tu progreso actual Sí Invierno en Wendaval Eso ya lo vemos en el siguiente episodio Chicos Brutal Recordad Mañana en directo sortearé algunas case Y también en YouTube ¿Vale? Subiré un vídeo y tal Para que lo veáis Y estéis pendientes Nada Me ha encantado Se me ha ido la voz Nueva serie Subiré un vídeo Intentaré subir uno cada día Hasta acabar la serie Y poco más Espero que lo hayáis disfrutado Si es así Déjate un like ¿Vale? Para saber que te ha gustado Y quieres más vídeos de este juego Es un juegazo Me ha encantado Lo tenéis ya disponible en Steam Salió el día 14 ¿Vale? Yo he tardado dos días en subirlo Porque, bueno Porque soy imbécil Pero vamos Ay, Dios Como me gusta Kingdom Rush Es que me encanta Kingdom Rush De verdad Es una de mis sagas favoritas Pero sin ninguna duda De verdad Sin ninguna duda Espero que lo hayáis disfrutado Dejate un like, coño Que es gratis No cuesta nada Y recuerda que en la descripción Tienes mi canal de Twitch ¿Vale? Donde hago directos casi todos los días Prácticamente todos los días El canal secundario Donde subo las series completas De otros juegos Que también subiré triple A Así de todo No voy a subir solo indies Y mis redes sociales ¿Vale? Y lo que sea Gente Chao Chau 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 Gracias.